Fíjense que OTAN inicia un ejercicio nuclear, la OTAN, esta organización internacional entre Estados Unidos, parte de Europa, etcétera, bueno, pues han iniciado un ejercicio nuclear que es un ejercicio anual, según lo que reportan. La OTAN realizó este importante ejercicio nuclear, según lo que reportan, planeado por parte del mismo jefe de la alianza, dicen, pocas semanas después de que el presidente Vladimir Putin anunciara los cambios en la doctrina nuclear para disuadir a los aliados occidentales de Ucrania de apoyar a ese país. Bueno, los ejercicios se llaman stands fast noon, comenzarán apenas el próximo lunes y durarán aproximadamente dos semanas. Ahorita ya están desplegándose para que el ejercicio inicie, pero va a iniciar el día lunes, aparentemente en la madrugada del domingo de lunes, al parecer, por ahí. Va a ser dirigido por Bélgica y por los Países Bajos, pero van a utilizar ocho bases militares, dos mil personas van a participar, sesenta aviones y trece países van a ser parte del ejercicio. Trece países de la OTAN van a ser parte de este ejercicio nuclear, según lo que han reportado. Bueno, pues así está también el tema y de una vez vámonos con otro asunto importante. Bueno, en ese momento se ve al presidente de Ucrania, el presidente Zelensky, llegando al Vaticano, donde estará reuniéndose en este momento con el Papa Francisco. Esto pues también llama la atención. El Papa Francisco recibirá a Zelensky y le regala una escultura con la inscripción. La paz es una flor frágil, se llama esta escultura. Bueno, pues es parte de lo que llama la atención el día de hoy. El Papa se ha reunido en la biblioteca privada del Palacio Apostólico del Vaticano, donde también ha recibido esta mañana el presidente español Pedro Sánchez con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en un encuentro de treinta y cinco minutos en los que ambos han explorado vías para una paz justa y estable en Ucrania. Ahí están Pedro Sánchez, presidente de España, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, el Papa Francisco, los tres reunidos en teoría pues para hablar de paz. Ojalá que sea así y de verdad que ojalá que se encuentre alguna solución realista, una solución viable. Esto pues bueno, sería excelente para cerrar este año con un fin de un conflicto. Se ve difícil, sinceramente, pero bueno, es una reunión, es una búsqueda que se sigue haciendo de vez en cuando. Bueno, parte de lo que pasa el día de hoy y pues de una vez vámonos con algunas imágenes que están pendientes. Esta es una imagen pues que el día de hoy también me parece es importante. Es Vladimir Putin reuniéndose con el presidente de Irán. Ese es un tema que también llama la atención. El día de hoy se se observa una reunión entre este Pesizkian, Masud Pesizkian y el presidente ruso Vladimir Putin, donde estos dos países han estado unidos contra Ucrania. Sabemos que han estado los iranís vendiendo armas como los chajets, los misiles o los drones más bien, en el kamikaze que tanto han usado los rusos, según lo que reporta el presidente ruso Vladimir Putin, el presidente iraní Masud, habrían reunido, se habrían estrechado la mano como ustedes vieron y habrían pues seguramente acordado continuar con este tipo de estrategia en la que estos países pues se siguen ayudando en esta invasión. Bueno, pues ahí está el tema tremendo, tremendo, porque pues decían que Pesizkian era un personaje un poco más moderado, claramente pues esto no es así. Ahora también se observa esta imagen que ven por aquí, son imágenes donde según reporta la CFDI, la Fuerza de Defensa Israelí, habrían encontrado otro puesto de Hezbollah, este en otra casa de civiles dentro del sur del Líbano. Por eso, bueno, pues hacen esta denuncia. Con estos videos van varios ya que han estado reportando últimamente, de casas habitación, casas normales, digamos, que están usándolas como bases, los o la milicia de los de Hezbollah, utilizando esa estrategia para pues mimetizarse, por así decirlo, dentro de ese territorio. Por eso, pues se muestra esta situación, porque pues obviamente se están buscando en toda esa zona, incluyendo casas en la parte sur del Líbano. Un tema tremendo también, porque pues es un grupo que ya se le han descubierto distintos túneles, se le están estado descubriendo pues un montón de secretos y bases y casas utilizadas para guardar munición. También por otro lado, fíjense que hay una denuncia que se hace por varios países africanos, esto en contra de la estrategia de Rusia, en la que han estado reclutando a jóvenes africanos que los invitan a trabajar en Rusia, donde supuestamente van a trabajar en una fábrica para construcción de drones para usarlos en Ucrania. A la hora de la hora, pues son engañados y son llevados a la guerra. Según lo que reportan, han estado anunciando en redes sociales jóvenes africanos, donde les dan un billete de avión gratis, un boleto de avión gratis, les dan dinero y les prometen pues una aventura en Europa con todo pagado, pero para trabajar en una supuesta fábrica de drones. Les ofrecen de todo, pero en lugar de eso, y también les ofrecen de estudio, por cierto, les ofrecen un estudio de programa educativo, los acaban llevando ya sea a la guerra o a condiciones muy duras en las que no les dan lo que les prometen, ya sea para hacer armas o incluso para ir a la guerra. Esto porque están buscando cubrir la urgente escasez de mano de obra en Rusia en estos tiempos de conflicto, en estos tiempos de guerra, ya sea para producción de armas, como les digo, o también para otros temas. Lo que les prometen es condiciones buenas, condiciones de trabajo bastante humanitarias, según eso, bien pagadas supuestamente. Algunos de ellos les dicen que se van a ir a la hostelería, por ejemplo, que les dicen que se van a ir de vacaciones, no de vacaciones, pero sí, digamos, de área de servicio, en los hostales, en los hoteles, etcétera. Y a la mejora, pues no. Según se sabe, han llegado 200 mujeres africanas, han llegado también cientos de hombres africanos, en los que, pues ahora, muchos de ellos o trabajan en condiciones muy duras, otros de ellos, pues, ya están en el frente de la guerra. Bueno, un tema también tremendo. Vámonos a otro asunto importante. Bueno, se reportó un bombardeo otra vez en una zona de los puertos de allá de Ucrania, donde tienen los alimentos, ¿no? Y es un tema, y una que, pues, quizás otra vez en esa región. Según lo que reportan, vuelve Rusia a bombardear el puerto de granos desde el que Ucrania exporta alimento para millones de personas. Al menos ya se reportan cuatro personas sin vida. Ya saben cuál es el de siempre, Odessa, ¿verdad? El famoso puerto de Odessa que vuelve a ser bombardeado otra vez, afectando, obviamente, pues, la posibilidad de que ese alimento llegue a millones de personas en distintos puntos del mundo. Un ataque nocturno con misiles rusos habría afectado en Odessa, afectando una zona granelera. También fallecieron cuatro personas, incluyendo una joven de 16 años, según lo que dicen las autoridades regionales, en lo que es la última serie de ataques hacia ese puerto, hacia esa región, pues, civil, ¿verdad? Según lo que reportan, estos misiles y aviones no tripulados han estado, nada más en esta semana, han eliminado a 14 personas civiles y han herido 20 en Odessa. Según los funcionarios locales, los ataques han ido contra buques mercantes. Han dañado también la infraestructura portuaria de la región, que dicen es un centro vital agrícola de Ucrania a través del Mar Negro, ¿no? Por ahí es donde circula el grano que va a muchas partes del mundo, el maíz y otros alimentos más, ¿verdad? Bueno, pues, vámonos a otros temas interesantes. Interesantes.